de esta patología a partir del caso que se ha hecho conocido sobre la figura de Bruce Willis. Primero me gustaría que nos explique qué es la demencia frontotemporal. Primero, bueno, entra dentro de la clasificación de las diferentes demencias. Demencias significan trastornos cognitivos, es decir, alteraciones en lo que tiene que ver con la memoria, con la orientación, fundamentalmente, con la facultad para poder realizar las actividades de la vida diaria, también se acompaña de trastornos en la conducta, trastornos en el lenguaje y demás. Dentro de las demencias, por supuesto, la más frecuente es la demencia de tipo Alzheimer y luego la demencia vascular, y de sí, en orden de frecuencia, la demencia frontotemporal. La diferencia con las otras demencias es que es una demencia que suele comenzar a una edad más temprana, digamos, entre los 45 y los 60 años, mientras que la demencia de tipo Alzheimer o la vascular tiene más frecuencia después de los 60 años. O sea que esa es la principal característica que es la diferencia de la demás demencia. Ahora, sigue siendo dentro del grupo la demencia, pero tiene también otras características fundamentales. La demencia de tipo frontotemporal ataca fundamentalmente tres aspectos diferentes. Uno son los trastornos cognitivos, luego los trastornos motores y además las dificultades en la personalidad. Dentro de los trastornos motores, los más frecuentes son los trastornos en el lenguaje porque afecta un área específica de la zona frontal, que es el área de broca, que se encarga de todo lo que tenga que ver con el lenguaje de tipo motor. No en el entendimiento, pero sí fundamentalmente en la expresión. Muchísimas veces esta enfermedad comienza con lo que se llama fascia progresiva primaria. Incluso creo que en una primera instancia a Bruce Willis se le diagnosticó una fascia progresiva primaria. Sí, en septiembre de 2022 fue, o sea, reciente. Exactamente, se le diagnosticó esto, pero muchísimas veces la demencia de tipo Alzheimer también se acompaña de, perdón, la demencia de tipo frontotemporal se acompaña con un comienzo de la fascia progresiva primaria. Y lo que tienen estos pacientes, en el caso de Alzheimer, debutó fundamentalmente con esto que es una dificultad en el lenguaje. Es un trastorno, digamos, para encontrar las palabras. Si bien puede saber de qué se trata, por ejemplo, esta es una mano, en realidad no sabe nombrar que esto es una mano. Y se pierde además lo que es la afluencia verbal, la capacidad para mantener una conversación o para formar oraciones. En el caso de Bruce Willis comenzó con este tipo de patología y luego, bueno, se extendió hacia otras áreas. En el caso de los trastornos de demencia frontotemporal, también se, por supuesto, están los trastornos cognitivos. Ahora, dentro de los trastornos cognitivos, usted sabe que, Cristian, que el área frontal es el encargado fundamentalmente de no solo el lenguaje, sino que tiene también que ver con lo que es el planeamiento, la capacidad para solucionar problemas, el aviso de espacialidad. Por ejemplo, si a nosotros se nos presenta una dificultad, a nosotros se nos presenta algo para resolver, digamos, el lóbulo frontal en la zona que se encarga de tratar de buscar las alternativas y planificar y tener un plan de acción para tratar de resolver estos problemas. Bueno, esto también está afectado en la demencia frontotemporal. Y, por supuesto, también se acompaña de trastornos en la personalidad. Fundamentalmente puede ir entre los dos, entre los dos estrenos. Desde una apatía absoluta, falta de interés, adinamia, si fue cansancio, necesidad de no pensar o no querer pensar, no estar conectado con el medio, no intercomunicarse, hasta llegar a los trastornos de conducta más severos que tienen que ver con excitación y fundamentalmente con la desinhibición. Es decir, pierden todo lo que uno inhibe normalmente dentro de la conexión con los demás. Entonces, puede un paciente que pueden estar insultando, que pueden desvestirse en público, que no tienen ningún reparo, ningún pudor, digamos, en realizar las cosas. Estas son las tres características fundamentales que corresponden a la demencia frontotemporal, que es el diagnóstico que tiene actualmente Bruce Willis. Doctor, ¿y qué pronóstico tiene esta enfermedad? ¿Él podría controlarla, recuperarse o es progresiva como otras? No, en realidad es progresiva como las otras, no tiene posibilidad de recuperarse, incluso tiene complicaciones, con lo cual le produce la muerte, que son las infecciones, por ejemplo, o puede tener alguna caída, puede tener un traumatismo, fractura, además, porque pierden también la habilidad motora, la dificultad para poder movilizarse por la pérdida de fuerza en un hemicuerpo o en ambos semicuerpos. Así que el pronóstico no es malo, es progresivo, y tiene una mortalidad a más temprana edad que la enfermedad del 6. La familia, en el comunicado, dice, ahora tenemos un diagnóstico específico, y da el nombre de la enfermedad de la demencia frontotemporal. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se tarda en establecer cuál es el diagnóstico real? ¿Puede ser confuso los síntomas? Es que realmente a veces se confunde en el tema de la demencia y cuáles son las características fundamentales de cada demencia. Hay que investigar un poquito muy bien, tratar de interrogar bien a la familia, al paciente, con qué empezó, cómo empezó, con qué síntomas comenzaron. Entonces, ver los antecedentes familiares, si existen o no, porque por lo general esto es un factor genético, por lo que se está estudiando en el Alzheimer, y otras demencias tienen que ver la parte genética como causa de esta enfermedad, y no otro tipo de, por ejemplo, una virosis cerebral, o una encefalitis, o una meningitis, no tienen relación con eso, ni con un traumatismo de cráneo. Aparentemente es un problema genético. Ahora, como primero se le llamó a fase progresiva primaria, luego se llegó al diagnóstico definitivo de una demencia frontotemporal. Quiero dejar constancia que también se ve en la demencia frontotemporal, en un estudio por imágenes, por ejemplo, una resonancia magnética nuclear o una tomografía computada, uno puede ver que hay una mayor atrofia, es decir, pérdida de neuronas en todo lo que tiene que ver la zona cortical, la zona más exterior del cerebro, en la región frontal y en la región temporal. Eso a veces hace también y ayuda al diagnóstico. Es verdad que la única forma de hacer un diagnóstico preciso de alguna de las demencias es por medio de una biopsia cerebral, cosa que casi no se utiliza, pero la clínica y los métodos diagnósticos, en este caso la evaluación cognitiva, el mapeo cerebral computado, el diagnóstico por imagen, las entrevistas y el examen neurológico, son fundamentales para hacer el diagnóstico entre una u otra demencia.